Hola, desde la cocina Doña Rosa Rivera nos encontramos con una nueva receta, queriendo hacer algo diferente que no he hecho. Me gustaría darles las gracias infinitas, abrazos y bendiciones, abrazos y bendiciones porque nos encontramos dándoles gracias, los abrazo por todos sus likes, por estar inscritos en mi página. Voy a hacer, miren, este es pollo, son muslos de pollo, todo sin hueso, son los pedazos de muslos de pollo sin hueso, sabe muy bueno el pollo, la pierna de pollo sabe mejor, sabe muy buena, no está tan reseca como la pechuga. Vamos a ponerle tantita sal, pimienta de limón, con limón, verdad, y aquí aparte le voy a poner un medio jugo de limón, medio juguito de limón. Le vamos a poner al pollo, miren, y luego, ¿qué más le vamos a poner? Le vamos a poner a media taza, media tacita de sal, de salsa soya, verdad. Le vamos a poner aquí y luego le voy a poner tantita salsa inglesa, un chorrito, no mucho, como una cucharada. Le vamos a poner tantita ajo molido, porque según, si le quieres poner salsa, ajo en pasta o ajo, pero yo, le puedes poner también así enterita, con pimientita, ¿verdad? Miren, y le vamos a poner la salsita acá. Vamos a dejarla que, como la puedes dejar como una media hora, ¿verdad? Ya está así el pollo y te va a saber bien rico, Eduardo, va a saber rico. Ya, así lo haces y no te sabe a puro pollo, nomás así con sal de ajo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar un buen rato, una media hora, vamos a dejar a que este, a que se conserve toda la salsita, ¿verdad? Tengo esas, esas, dos varas de apio, tres cebollines, dos huevos, vamos a poner aquí, en este tazón, vamos a ponerle, y vamos a poner las papas, ya las cocí. Son unas papas rojitas, ¿verdad? Son unas, sí, ah, me faltó el aceite, ¿verdad? Voy a picar las papas que ya las cocí, son unas papas rojas, que le llaman, papitas rojas, que saben diferente, ¿verdad? El sabor a las blancas, a las negras, todas las papas, fíjense que si vienen de la tierra y son papas, traen diferente sabor. A mí me gusta cómo quedan, el sabor de esta, las puedes poner al horno, las puedes cocer, pero yo las cocí ahorita, por ejemplo, estas papitas, yo les cocino más dos huevos, porque ahorita andan por las nubes, las gallinas están en huelga, no quieren poner, a menos aquí en Estados Unidos está muy caro el huevo, no sé si en México también, que en los otros países, pero aquí está carísimo, o dieciocho huevos le salen como en diez dólares, nueve y algo, y una que tiene cinco docenas creo cuesta dieciséis o diecisiete dólares, no he ido últimamente a Costco, donde los compro, entonces, pero pues vamos, bebimos y el latino, el mexicano es el que gasta más el dinero en pura comida, en eso nos llevamos todo el dinero, ¿verdad? Vamos a ponerle a la papa, le voy a poner, vamos a ponerle a la cebollita verde, miren, que lleve cebollita verde, que lleve apio, dos, dos rebanaditas de apio, le puse dos varitas, y le puse dos, tres cebollines, de cebollitas, ya, y pues miren, vamos a ponerle mayonesa, santo, la pimienta, sí, le pueden poner pimienta, es al gusto, ¿verdad? La mayonesa, le puedes poner al gusto que tú quieras, mostaza, se le puede poner la salecita, ¿verdad? A mí no me gusta comprar la ensalada de papa que venden en la tienda, porque, no sé, me gusta más la que, la que yo hago, no sé qué le pondrán en la tienda, que el sabor sale diferente, miren, ya está marinado el pollo, miren, miren qué bonito se dora, no estoy tomándole el tiempo, no sé, pero son cuatro o cinco minutos por cada lado, entonces, ayer hicimos, pero sin salsa, este pollo estaba bien rico, ¿verdad? Bueno, bien rico estuvo, lo puedes hacer en el sartén, como les digo, también, o en una plancha, pero yo, pues aquí, como no estoy afuera, lo hice así, por el limón y la salsa inglesa, y la salsa de soya, pues eso no necesita uno ponerle sal, porque la salsa de soya tiene bastante sal, lo puedes acompañar con tortilla de harina, con tortilla de maíz, con arroz, con otra ensalada, con salsa, como quieras lo puedes acompañar y te va a saber rico, yo estoy segura, con esa composición que le ponen uno de salsas, del soya y de la salsa inglesa, les va a quedar rico, entonces, ojalá, que sí quede buen sabor, pero pues al gusto de cada quien, ¿verdad? Si le quieres poner más sal, pues allá tú, a ver si, a ver si le gusta, y si no, que vaya a otro lado, pues entonces, vamos a calentar unas tortillitas, así quedó, falta la tortilla nada más, con tortillitas de maíz, les va a quedar bien rico, les va a quedar bien sabroso, acá quedó la ensalada de papa, y el pollo, ya que hay más pollo, y gracias por estar conmigo, este, este, se lleva tiempo, ¿verdad? cocinar, pero lo haces, gracias por un día más, gracias por estar conmigo, y que Dios me los bendiga grandemente, ¿ok? Bye.